que voy a tratar de hacer lo más sintético posible, ahora vamos a la parte del laboratorio de bacterias gram-negativas, habían hablado en la clase anterior de lo que eran los bacilos gram-negativos, no fermentadores, las pruebas de identificación, y ahora pasaríamos a la otra parte en la cual están implicados otros microorganismos, que serían los bacilos gram-negativos de difícil cultivo, denominados bacilos gram-negativos exigentes, y dentro de este grupo tenemos a la bordetela, brucela, helicobacter, campylobacter y bacilos gram-negativos del grupo ASEC. ¿Tienen alguna duda aquí? ¿Alguien me puede hablar de alguno de ellos? ¿Se acuerdan de algo? ¿Alguna patología que produzcan? ¿Me cuentan? A ver, helicobacter, ¿a nadie tuvo alguna vez gastritis? Helicobacter pylori causa úlceras gástricas. Asimismo, está asociado a úlceras gástricas. Campylobacter y causa generalmente gastritis, que a veces de repente tienen desarrollo insidioso y cuesta un poco hacer el diagnóstico, tienen que realizar algunos procedimientos que ahora vamos a ver más adelante qué herramientas tenemos para diagnosticar. Campylobacter, ¿se acuerdan de Campylobacter? ¿Se acuerdan de Campylobacter? Campylobacter, ¿no? ¿Bordetella en Bruselas? Bueno. Bordetella pertussis era el agente causal de la tos ferina o tos convulsiva, ¿verdad? Para hacer el diagnóstico de esto, ¿qué material podríamos utilizar? A ver si me cuentan. Estamos ya en la parte del laboratorio. Ustedes tienen que hacer el diagnóstico, tienen un paciente que está con esta tos paroxística, ¿verdad? Catarray, ¿cuál sería la muestra, verdad, que podrían tomar para obtener el desarrollo de este microorganismo? ¿Alguien? ¿Pueden googlear y contarme? No, no se acuerdan. Bueno, queda de tarea entonces buscar la tos ferina o tos convulsiva, ¿verdad? La tos convulsa. La muestra que podemos tomar para hacer el diagnóstico en este caso podrían ser muestras nasofarillas, ¿verdad? Para poder hacer el diagnóstico, ¿verdad? En unos medios diferenciales característicos, ¿verdad? Que serían el de Worded Gengo y de Regan Lowe. En este caso, ¿verdad? Las colonias tienen una... O sea, son medios bastante selectivos. ¿Por qué? Porque al tomar una muestra de un, ya sea un aspirado o un hisopado nasofaringeo, vamos a traer la microbiota habitual también, ¿verdad? Entonces se hace muy engorroso hacer el diagnóstico a partir de medios, vamos a decir, de aislamiento primario como agar sangre, agar chocolate. Y aparte, estos microorganismos son exigentes y no crecen fácilmente en estos medios. Entonces se utilizan medios selectivos que tienen incorporados antibióticos, ¿verdad? Que inhiben el crecimiento de la microbiota acompañante, ¿verdad? Y también se utilizan como base otros... Generalmente en el laboratorio se aconseja el uso de sangre. Más frecuentemente se utiliza más por la factibilidad de conseguir sangre de oveja, ¿verdad? Pero también en este caso para preparar, estos medios llevan sangre de caballo que proporcionan los factores que tienen requerimiento estos microorganismos, ¿verdad? Entonces en estos medios, ¿verdad? En el medio de Bordet Gengo, hay un desarrollo de unas colonias que parecerían, que asemejarían gotitas de aceite o también se les denomina como acá arriba, pueden ver, pueden visualizar, parecen las gotitas de mercurio, ¿verdad? Cuando se rompen los termómetros, ustedes visualizan esas gotitas así de mercurio que son bien brillantes, elevadas, ¿verdad? Entonces tienen esas características. Y generalmente la cefalexina es el antibiótico que se usa para inhibir el crecimiento de los otros microorganismos, ¿verdad? También acá arriba tenemos esta... Para que vean así todo negro, así bien importante, ¿verdad? El riesgo biológico de manejar este tipo de muestras, ¿verdad? Porque son bastante infectivas, ¿verdad? Con poco inóculo en estas... La Bordet Gengo puede causar patología, ¿verdad? Entonces hay que utilizar... O sea, se pueden contaminar las personas que manipulan estas muestras. Entonces es un riesgo biológico, ¿verdad? Hay que tener un laboratorio súper bien equipado, un nivel de bioseguridad 3. Y entonces es importante tener en cuenta esto también a la hora de hacer el diagnóstico y desde a la hora de la recolección de muestras de los equipos de protección individual a la hora de estar frente a este patógeno, ¿verdad? Y también tener en cuenta que a medida que pasa, se desarrolla la patología, ¿verdad? Los medios de cultivo y las pruebas analíticas van, en algunos casos, adquiriendo fuerza o en otros casos disminuyendo, ¿verdad? En el caso de esta patología, ¿verdad? En la forma catarral y paroxística, ¿verdad? Cuando el paciente está muy sintomático y bien florido, ¿verdad? El efecto del inóculo, en ese sentido, en ese momento, en las vías respiratorias, va a estar alta la concentración de las bacterias, ¿verdad? Para ser detectada. Entonces vamos probablemente a tener más posibilidad de aislar el microorganismo en estos casos, ¿verdad? En esta fase. La serología no nos va a ayudar prácticamente en nada, ¿verdad? Porque muy poco vamos a tener el título de anticuerpo desarrollado en ese momento. Y la PCR también nos va a servir en esta fase, ¿verdad? En la fase catarral o paroxística de la enfermedad, ¿verdad? Y es importante a tener en cuenta eso, ¿verdad? Acá tenemos el crecimiento. Vieron que en estos medios también crecen otros, ¿verdad? En el medio de Regan-Low, sí, generalmente crece solamente la bordetela, pero puede haber desarrollo de otros microorganismos, ¿verdad? Que sean resistentes a estos antibióticos. Entonces, por eso se desarrolla y por eso hay que tener mucho cuidado. Y una vez que se tiene el desarrollo en nuestros medios selectivos, hacer otra vez después pruebas antigénicas y las baterías para identificación de estos microorganismos, ¿verdad? Entonces, eso es importante a tener en cuenta dentro de estos aislamientos, ¿verdad? Pero para que sepan que existen estos medios de aislamiento, ¿verdad? Y también esta bacteria requiere, no hay que utilizar cualquier hisopo para hacer el hisopo o no su farillo, ¿verdad? Porque las estructuras del hisopo, generalmente se usa hisopos que no son de algodón, que se contienen en un medio especial, ¿verdad? Y que generalmente tienen carbón activado para no destruir el microorganismo, ¿verdad? Esto es lo que ya hablamos, ¿verdad? Los cultivos, ¿verdad? Serían medio bordet gengo o el medio Regan-Low, que utilizan diferentes agentes, ¿verdad? O sea, las peptonas para poder, como son microorganismos exigentes, requieren de estos agregados a los medios para poder aislar, ¿verdad? Y la sangre de caballo, que es un agrado extra que proporciona los factores necesarios para el desarrollo. Se pueden también utilizar técnicas de inmunofluorescencia directa, ¿verdad? Y las pruebas serológicas, como les dije, a medida que progresa la patología, algunos aumentan, pierden su sensibilidad y su especificidad, ¿verdad? O sea, el cultivo, a medida que pasa el tiempo, pierde capacidad de aislamiento, ¿verdad? Porque disminuye el inóculo, pero estas pruebas serológicas ganan fuerza, ¿verdad? Y también tenemos pruebas de aglutinación, ELISA, y también tenemos disponibles PCR, ¿verdad? Y la muestra óptima, como le había hablado, es un aspirado en azofaringe, ahora también se puede utilizar un hisopado, ¿verdad? Pero, como les dije, hay que tener en cuenta que el hisopo no sea de algodón para que no quede no viable la cepa, o también se puede realizar una biopsia, ¿verdad? Y a partir de eso se hacen los cultivos. ¿Está bien? ¿Quedó claro esa parte? ¿Hay alguna duda? Todo claro, profe. Todo claro. Muy bien, entonces vamos a pasar a Bruselas. ¿Qué causa el género Bruselas? A ver si me cuentan. No sé por qué no puedo eliminar la barra de abajo para que puedan ver toda la diapositiva. No, no. ¿Qué patología está asociada al género Bruselas? A ver si me cuentan. Bruselosis. Bruselosis, sí. Así mismo, la brucelosis. Estos dentro del género Bruselas también son gram-negativos, son aerobios estrictos e inmóviles, ¿verdad? O las características que no poseen cápsulas de forma esférica y que también son un poco alargados. Estos se pueden ver como micrococos o vacilos, ¿verdad? Son muy pequeñitos, ¿verdad? Entonces, a la colaboración de gram-acá tienen que se visualizan, podrían decirse en forma casi cocoide, ¿verdad? Pero son vacilos, ¿verdad? Pero generalmente se predispone en forma de vacilo, ¿verdad? Son catalasa, ureasa y oxigasa positiva, que son las pruebas que se utilizan en el laboratorio, ¿verdad? Para hacer la detección una vez que tenemos el desarrollo en el cultivo, ¿verdad? Y también, en este caso, hay que hacer el manejo de estas cepas con altos niveles de bioseguridad, ¿verdad? Bueno, generalmente los medios de cultivo son estos que están aquí abajo citados, agar sangre, chocolate, sangre, suero dextrosa y el agar brusela, ¿verdad? Que también es un medio selectivo, ¿verdad? Pero tardan entre 48 y 72 horas para tener un desarrollo. Generalmente el diagnóstico de brusela, ¿verdad? Generalmente se hace en pacientes sintomáticos a partir de un hemocultivo, ¿verdad? De manera más frecuente. Estos ya saben, ¿verdad? Que el medio democultivo es un medio que tiene una, un medio bifásico que tiene agar y caldo, ¿verdad? O el medio de castadeña que también es un medio que, o sea, que el medio castadeña también se le conoce que es una parte de agar y una parte de caldo, ¿verdad? Entonces este caldo enriquecido, ¿verdad? Y también es incubado y a partir de ahí se hacen visualizaciones de si se enturbia o no ese medio y a partir de ahí se hace una coloración de gran, si se visualizan estas estructuras, ¿verdad? Que son bastante, son vacilos bastante pequeños, ¿verdad? Hay características, entonces se hace un repique de estos medios, se cultiva en, ¿sabes? Este medio se cultiva en agar sangre, en agar bruselas, chocolate, ¿verdad? Siempre teniendo el cuidado de bioseguridad y la sospecha clínica, ¿verdad? De bruselas, ¿verdad? De ser, por ejemplo, un veterinario, personal que trabaja con animales que probablemente están infectados. Entonces a partir de eso se hace, no es que de rutina se cultivan en todos estos medios, ¿verdad? Entonces eso también es importante, es la labor del médico llamar y comentar los antecedentes clínicos del paciente para poder proceder correctamente, ¿verdad? Con el material e incluso también tomar las precauciones de bioseguridad en este caso, ¿verdad? También el frasco democultivo Bacalert también tiene desarrollada una línea para poder hacer la pesquisa en democultivos, ¿verdad? El Bacalert es un medio automatizado, ¿verdad? Que se coloca, pero en incubación, ¿verdad? Y va haciendo, el Bacalert va haciendo las lecturas, eso ustedes ya conocen, ¿verdad? El método automatizado va haciendo las lecturas y a partir de eso, si es que hay crecimiento y desarrollo, ahí suena el frasco, se repican, todo esto abre si es que hay sospecha de estos microorganismos, ¿verdad? Entonces hay un medio selectivo para Bruselas, ¿verdad? Y crecen estos dos medios, pero es importante tener en cuenta que tarda en desarrollarse, ¿verdad? Y después tenemos la reacción de Judelson, ¿verdad? Que es un método serológico que lo que va a hacer es detectar anticuerpos contra Bruselas abortus, es de Bruselas melitiensis y Bruselas sui, que son los agentes causales de Bruselosi, ¿verdad? También, o sea, que es conocida como una fiebre ondulante o fiebre de malta, ¿verdad? Porque tiene esa característica de un cuadro febril ondulante, ¿verdad? Que hace fiebre por picos, ¿verdad? No es que todo el tiempo se mantiene febril, ¿verdad? Sino que hace esos picos febriles característicos, ¿verdad? Y eso también sirve para hacer el diagnóstico. Y después tenemos la reacción, o sea, la PCR, ¿verdad? Que sería lo ideal, ¿verdad? Para hacer el diagnóstico porque, como ustedes saben, tarda esto. Y el tiempo es importante para hacer el diagnóstico. Si es que hay sospecha de la infección por este microorganismo, es súper importante aplicar los métodos diagnósticos que tenemos al alcance, ¿verdad? Entonces, siempre tratar de tener en cuenta los medios directos o indirectos, ¿verdad? Siempre los métodos directos que van a tener dentro de todo un poco más de valor a la hora de hacer la significancia dependiendo del tipo de patógeno del cual estemos hablando, ¿verdad? Bueno, ¿no tienen dudas sobre la parte del diagnóstico de brucelosis? No, profe. Bueno, les cuento también así un pequeño dato. Este estudio generalmente a los animales que van a ir para feria de remate, por ejemplo, en la expo y demás, siempre se le hacen todas estas celologías a los microorganismos, ¿verdad? Y se les saca, se les toma suero a todos los animales, a todos los animales, o sea, a todos los animales que van a ser, que van a participar, ¿verdad? En eso. Y se utilizan mucho las pruebas de aglutinación en ese caso, ¿verdad? O sea, métodos serológicos se utilizan, ¿verdad? Sí, como es, vamos a decir que es como una pesquisa que se hace constantemente, o sea, que se hace acá, ¿verdad? Para que tengan en cuenta en qué se usa, ¿verdad? Hace un tiempo hubo, hubo, hubo casos muy sonados, no sé si se acuerdan de brucellosis, o sea, que hubo casos que fueron diagnosticados, ¿verdad? Y justamente es importante hacerle los controles serológicos a los animales, ¿verdad? Entonces también tener en cuenta este tipo de cosas a la hora de que lleguen pacientes con signos clínicos semejantes a esto, ¿verdad? Entonces sepan ustedes que siempre traten de hacer un diagnóstico con métodos directos y si no tienen empiecen a utilizar la serología, ¿verdad? Para apuntar bien al microorganismo. Bueno, ahora vamos a hablar de Pasteurella. ¿Se acuerdan de Pasteurella? ¿Alguien me cuenta Pasteurella algo? ¿Qué se acuerdan de Pasteurella? Bueno, ¿dónde estaba? Bueno. ¿En la mucofaringe, profe, de los animales sanos? Sí, así mismo. Sí, está habitando como dentro de las mucosas nasofaringe de hombres y animales así mismo. Es un cocobacilogram negativo, fermentador de la glucosa, ¿verdad que es inmóvil? Anarobio facultativo y de bastante, de tamaño bastante pequeño. Son catalasa positiva, oxidasa positiva e indol positivo. ¿Se acuerdan de la catalasa? ¿Qué era la catalasa? ¿No era una enzima que catalizaba una reacción con el peroxido de hidrógeno? Sí, y da positivo también en qué grupo. En estafilococos aureus. En los estafilococos en general, la coagulasa era la que daba positiva en el aureo y nos ayudaba a distinguir entre los coagulasa negativos y los coagulasa positivos y la catalasa negativa en los estreptococos. Y la oxidasa, ¿verdad que también en qué otros microorganismos estaba presente? O sea, ¿en qué otros microorganismos daba positivo? En las neiserias, ¿se acuerdan? Y en las pseudomonas. Entonces, tener en cuenta que una misma prueba bioquímica puede ser utilizada en algunos casos para varios microorganismos. No es exclusivamente un tipo de microorganismo, ¿verdad? Algunas de ellas, ¿verdad? En este caso, la catalasa, la oxidasa y el indol positivo son características de los aislamientos de pasteurela. En las colonias, ¿verdad? Los aislamientos se ven así. Generalmente se ven así como los que están acá pequeños. Esto ya es tomados del material, ¿verdad? Que estos que están aquí serían eritrocitos, ¿verdad? Porque ustedes ven que el centro está vacío, ¿verdad? Entonces, se ven de esta forma los eritrocitos así coloreados. Y tenemos los vacíos. Era probablemente un aspirado que tenía sangre. Ahora se puede visualizar de esta forma. Por ejemplo, si es que de un material, de un hematoma producido por... Generalmente es a partir del arañazo, del gato, la mordedura de animales que se adquiere este microorganismo. Entonces, se aspiran, se toman muestras de aspirado para poder hacer el diagnóstico, ¿verdad? Generalmente se aísla de abscesos, ¿verdad? O de mordeduras, o sea, causadas por mordeduras de animales, ¿verdad? Generalmente la temperatura de crecimiento es entre 2 y... 22, disculpen, y 44 grados. Y un pH entre 6 y 8,5. Crece también en la sangre, chocolate en Muller Hinton, pero no crece en la alma conca. Esa es una característica, vamos a ver, que sea un vacíos, gran natio. En la alma conca y no desarrolla. Tiene una cápsula polisacárida que está compuesta por ácido hialurónico, ¿verdad? Y tiene un olor bastante característico, un olor rancio causado por el indol, ¿verdad? Y son estas colonias grisáceas, ¿verdad? Que se ven así relativamente sobrelevadas. Y en este caso no necesitamos un medio muy, vamos a decir, un medio muy selectivo, pero podemos hacer el diagnóstico a través del aislamiento en estos medios primarios que serían agar sangre y agar chocolate, ¿verdad? Y que no crece en Maconkey. Y el representante, ¿verdad? Más característico sería Pastorella Multosia, que también... Y Pastorella Canis, que también hay aislamientos en muestras biológicas, ¿verdad? Entonces, en este caso siempre tratar de tomar a partir de hisopados de los... Disculpen, de aspirados, perdón, hisopados no. Aspirados de las muestras, ¿verdad? Siempre tratar de aspirar y solicitar los estudios. Pero ahí, si es que se reportan estos cocodacilogram negativos, se pueden sospechar de este microorganismo a partir del aislamiento, teniendo en cuenta, como siempre, los agentes... O sea, la anamnesis completa que te den los datos epidemiológicos, los datos o los factores a los cuales tú has puesto ese paciente para poder orientar. ¿Quedó claro entonces el aislamiento de Pastorella? ¿Nadie me dice nada? No tiene ninguna pregunta. Este problema me ha quedado claro. Bueno, pasamos al siguiente microorganismo que va a ser la Francisella tularensis. Entonces, ¿qué patología produce? No, la tularemio, ¿no se acuerdan? Bueno, este microorganismo pertenece a la familia Francisella se trata también de cocodacilogram negativos. Es un género patógeno de las proteobacterias que es la Francisella tularensis y es intracelular facultativa de los macrosos y lo que produce es, o sea, a través de faucitosis intracelular. O sea, que... Disculpen un rastito. Yo le pido disculpas. Son agentes no formadores de esporas, anaroidos facultativos, nutricionalmente exigentes y que fermentan la glucosa. Son ureasa negativa, oxidasa negativa y catalasa positiva débil, ¿verdad? O sea, desarrollan también en estos medios, ¿verdad? Pero requieren medios con carbón vegetal y extracto de levadura, ¿verdad? Que es el que tenemos acá porque son microorganismos exigentes, ¿verdad? Y estos... Este AR, B, C y E, ¿verdad? Que es AR, carbón y extracto de levadura permite el aislamiento y el crecimiento de este microorganismo, ¿verdad? También se utilizan para su aislamiento AR chocolate y AR Taller Martin modificado, ¿verdad? Para el cultivo son necesarios, ¿verdad? El requerimiento importante es que tengan cisteína, ¿verdad? Y los medios se deben incubar en una atmósfera de CO2 a una temperatura entre 35 y 37 grados y el desarrollo generalmente se da entre 2 a 5 días, ¿verdad? Y también se pueden... Otra característica importante, ¿verdad? Que como ya les dije que el crecimiento tarda entre 2 a 5 días, el crecimiento es bastante lento, ¿verdad? Hay que dejar incubar y mantener esa atmósfera de CO2, ¿verdad? También para el diagnóstico se puede hacer a través de pruebas serológicas y también a través de la PCR. Bueno, y acá tenemos las pruebas del aislamiento en la ureaza, ¿verdad? Que este es un medio que se utiliza para el diagnóstico, ¿verdad? O sea, se hace una... se inocula, ¿verdad? En la colonia y se deja incubando en la estufa y por el cambio de pH, ¿verdad? Si está presente en la ureaza, hay un cambio de pH en el medio y vira a color rosado, ¿verdad? Y entonces en este caso la prueba se considera positiva. Y a esta prueba ya le conocen, ¿verdad? Que es la prueba de la oxidasa, que es una prueba en la cual son unos disquitos pequeños, ¿verdad? Que se ven así de fondo blanco, ¿verdad? Y la positiva toma un color violeta el disco, la negativa queda incolora Y la positiva débil, ¿verdad? Por así decirlo Toma de donde se coloca en el disquito sobre el cual se coloca una porción de la colonia desarrollada Toma en partes nomás, vamos a decir, polarizado hacia ciertos puntos nomás Se ve como positiva Y esta es la prueba de la catalasa que habíamos hablado Que es la producción, o sea, se ve como la producción de burbujas La positiva, ¿verdad? Generalmente las burbujas son bien grandes, ¿verdad? Y la positiva débil es como una pequeña efervescencia nomás que se ve Y la negativa es que no hay, ¿verdad? Entonces en este caso acá pueden visualizar las pruebas, ¿verdad? Bueno, y si no tienen dudas sobre los medios utilizados Para estos microorganismos vamos a pasar a otro grupo ¿Hay alguna duda? No, profesor Bueno Ok, bueno, ahora vamos a pasar al grupo ASEC ¿Se acuerdan de alguno de estos, de lo que está ahí en la lista? A ver si me cuentan ¿No? Díganme que sí de alguno El hemófilos influenzae causa influenza Influenza No, no, no causa influenza Tiene un nombre parecido nomás Pero no causa influenza Bueno ¿La tibiala puede causar endocarditis, profesor? Sí Bueno, muchos de estos patógenos están asociados a procesos A pacientes que tienen una válvula protésica en el corazón, ¿verdad? Y también están asociados a endocarditis por esas causas, ¿verdad? Dentro del grupo ASEC, ¿verdad? Ese ya pueden utilizar para su hemotecnia La H va a ser de hemófilos Dentro de este grupo tenemos hemófilos influenzae Hemófilos aegypticos Hemófilos hemolíticos Hemófilos Pygmane Para hemolíticos Y para la A, ¿verdad? Vamos a tener el agregativácter O sea, el general agregativácter Y donde vamos a tener Las especies de agregativácter Actinomensia trancomitans Agregativácter aprófilos Agregativácter paraprófilos Agregativácter segnis La C, ¿verdad? Que va a ser para Cardiobacterium Y dentro del grupo Cardiobacterium Tenemos Cardiobacterium ominis Y Valvarum La E va a ir para Aikenela cordens Y la Capra kingela, ¿verdad? Dentro de ese grupo vamos a tener Kingela kinge Kingela denitrificans Y Kingela oralis, ¿verdad? Entonces, esa hemotecnia Ya pueden utilizar para acordarse ¿Verdad? Tal vez clasificado de esa manera Y son también vacilos Gran negativo Que tienen ciertos requerimientos Para el desarrollo Acá tenemos una linda fotito De un De la Mofilus influenzae Acá tienen las colonias Bien pequeñitas Puntiformes Relativamente brillantes Medio grisáceas ¿Qué ven acá? En esta línea Cuéntenme ¿Qué puede ser? Con ese color tan dorado Tan amarillo Ay, no puedo leer el chat Si alguien respondió ahí Bueno, una estría De estafilococos Ahora que se Coloca en el medio ¿Verdad? Como yo les había dicho El agar sangre De oveja No tiene ciertos factores O sea que En realidad En este caso La sangre La diferencia entre La sangre de oveja Y la sangre O sea El agar sangre Y el chocolate Es que al estar calentado Para preparar El agar sangre La sangre se vierte Directo dentro del agar ¿Verdad? Cuando está a una determinada Temperatura Para que no coagule Y de esa manera Se prepara el agar sangre Y el agar chocolate Se coloca también La sangre dentro del agar Pero se calienta De esa forma Se alisan Los glóbulos rojos Y se liberan Los factores Que serían El factor X Y B ¿Verdad? Que son necesarios Para el desarrollo De ciertos microorganismos ¿Verdad? Como ya hablamos anteriormente Y también De la hemófila Influenza Bueno En este caso El estáfilo Ahora lo que hace Esa Esa La lisis ¿Verdad? Utiliza O sea Para su crecimiento Elisa Estos glóbulos rojos Los O sea Los glóbulos rojos Que están presentes En el agar sangre Y de esta manera Libera los factores Y por eso Estando ahí El estáfilo Alrededor de ellos Crecen Las colonias De la hemófila ¿Verdad? Porque ahí tienen Disponibles Los factores ¿Verdad? A medida que se van alejando Ya crecen muy poquito Y muy puntiforme Después ya prácticamente No crecen ¿Verdad? Entonces Para eso Se coloca Esta estría ¿Verdad? Que también se utiliza Como una prueba Importante ¿Verdad? Para la parte Del diagnóstico ¿Verdad? La compañera Habló ¿Verdad? Que con respecto También tiene Espectro ¿Verdad? Para causar Enfermedades Respiratorias ¿Verdad? Porque está también Asociado a Neumonías A Infecciones En el sistema Nervioso central A Optitis Y a Conjuntivitis ¿Verdad? Generalmente Niños En pacientes Pediátricos Hay aislamiento De estos Hemófilos ¿Verdad? En general ¿Verdad? No específicamente Influenciado Porque para Determinar La especie También hay que Hacer Otras pruebas Serológicas Que después Voy a ir Mostrándolo ¿Verdad? Pero Dentro De Dentro De Dentro De este Grupo Hay varias Especies ¿Verdad? Que de acuerdo A El sitio Vamos a poder Determinar Si es que Producen O no Infección En algún Punto Bueno Lo importante Es el requerimiento ¿Verdad? Que habíamos hablado El factor X Y el factor B ¿Verdad? Que son Factores Importantes Para El desarrollo Que serían El factor El factor X Que es La La emina Y El dinucleótido De Adenominicotinamida Que es Dan Y O sea que sería Factor Y el factor 5 Para crecer ¿Verdad? Que es lo que requieren Hay unos disquitos Que se colocan En el medio En un medio Específico Que es el medio HTM Para poder Visualizar Una 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 sinergia Un crecimiento Alrededor del disco ¿Verdad? Si es que hay crecimiento Si es que hay Alu ¿Verdad? Utilizaron Los factores Y entonces A partir de eso Se considera Como positiva La moda El crecimiento Entonces Es que Es Que requiere Del factor X Y si hay Alu Es Requiere Del factor B ¿Verdad? Entonces Y también hay otro Disquito que tiene Dentro El factor X Y el factor B Para Para poder Tener esto ¿Verdad? Y a partir de eso ¿Verdad? Dependiendo de cada Del requerimiento De cada factor ¿Verdad? Si es que es positivo ¿Verdad? Por ejemplo Para la hemófila Influenza El factor X Y el factor B Son positivos Y son necesarios Para Amófila Influenza Para Para Influenza Requieren Solamente Del 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 factor B ¿Verdad? Y Por ejemplo Otro caso Que sería Del para Hemolíticos Requieren Del factor B Pero no Del Del factor X ¿Verdad? Y después También otra Característica Es que vamos a ver Desarrollar sangre ¿Verdad? Pero De conejo ¿Verdad? Se utiliza Para Visualizar La Hemólisis Y en Algunas especies Como por ejemplo En el Armófilo Influenza Es negativa Esa Esa beta Hemólisis ¿Verdad? No se ve Son Colonias Gamas Y por ejemplo En el Armófilo Hemolítico Es positiva ¿Verdad? En este caso Tenemos el Lágar chocolate Y en el Lágar chocolate Si se Desarrollan Las colonias Y Podemos Hacer Estas pruebas ¿Verdad? Después De estos Factores De la Necesidad De estos Factores Y Podemos Hacer La Identificación ¿Verdad? A nivel De Especies ¿Verdad? En este Caso Bueno Es importante Hacer También El Diagnóstico Directo ¿Verdad? Que yo le digo Siempre Que tratar De ver Qué herramientas Tenemos A partir De por Ejemplo De muestras Como líquido Cefalorraquídeo Sangre Exudado Óptico ¿Verdad? O también Secreciones Oculares Hacer el Examen Directo De la Muestra Y Tener La Atención De Gram También Tenemos Métodos Específicos ¿Verdad? Como ya les había Hablado De la Identificación A partir Del requerimiento De los Factores También Tendríamos Probas Bioquímicas ¿Verdad? Para poder Determinar Biotipos ¿Verdad? Acá aparecen Otras Pruebas Que son La Oxidasa Positiva Y la Catalasa Positiva Después También Se hace Una Identificación Serológica Y También Se puede Hacer A partir De la Detección De los Antígenos Capsulares Para Poder Hacer El diagnóstico Por ejemplo El serotipo B En LCR Y en orina ¿Verdad? Y también Tenemos PCR En tiempo real ¿Verdad? Acá tenemos En esta imagen Se ve Una Así mismo Vienen Las Las pruebas ¿Verdad? De aglutinación En látex ¿Verdad? Que Lo que se hace Es colocar Un látex Específico Que Hace Se forma La aglutinación Y se coloca La muestra De líquido Cefalorraquido En ese En ese Pocillo Y posteriormente Se hace Una agitación Y Primeramente Es inactiva ¿Verdad? Pero Para verificar Si hay que aglutina Frente a ese A ese Látex ¿Verdad? A esa prueba Y negativo Se ve así No hay una Aglutinación Se nota súper bien Como 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 aglutina Se ve en una Fina y puntiforme Suelen ser ¿Verdad? En este caso ¿Verdad? Y es súper importante Hacer el monitoreo Porque Amófilos Está dentro Del Del grupo De Enfermedades Prevenibles Por vacunas ¿Verdad? Entonces Es súper importante Llegar al diagnóstico Y a la serotipificación Para saber Si es que La persona Estuvo afectada Con un serotipo Con una serovariedad Que está contenida Dentro de la vacuna ¿Verdad? Si es que La persona Tiene el esquema De vacunación Completo Por eso Es también Súper importante Hacer el diagnóstico Específico Y tratar de llegar Hasta el fondo Vamos a decir De todo esto ¿Verdad? No quedarse solamente Con Amófilos ¿Verdad? Hay veces que Y dependiendo Del sitio Del cual proviene ¿Verdad? Generalmente Si es que Es de aislamiento Oculares No puede ser Cualquier Amófilo Que esté En el ambiente ¿Verdad? Pero generalmente Si se aíslan De sitios estériles Hay que tratar De hacer La serotipificación Específica ¿Verdad? Entonces Hay que darle Seguimiento A estos microorganismos Por esa razón Bueno Habíamos hablado De este De este grupo ¿Verdad? Actinomycetancomitans Agregativacter Actinomycetancomitans ¿Verdad? Agregativacter Apropilus Cardiobacterium Orvinis Que en el acórdens Y kingela kinges Generalmente Son microorganismos A los cuales Es súper difícil Hacer un diagnóstico O sea Aislamiento ¿Verdad? Pero generalmente A partir de muestras De hemocultivos ¿Verdad? Tomados por el Por ejemplo Por el método Bactec ¿Verdad? Podemos tener Aislamiento De estos microorganismos ¿Verdad? Dependiendo de la patología Del paciente ¿Verdad? Generalmente Están asociados A cuadros Respiratorios Disculpen A cuadros Asociados A endocarditis Por pacientes Que tienen válvulas ¿Verdad? Pero también Hay otras herramientas De diagnóstico ¿Verdad? A partir del crecimiento Solamente que tardan Mucho tiempo ¿Verdad? En aislarse Porque tienen Esos requerimientos Exigentes ¿Verdad? Para el desarrollo ¿Verdad? Y últimamente Se estuvieron Teniendo técnicas Acá por ejemplo Tenemos El mal de tos ¿Verdad? Que también Permite hacer La identificación A partir de O sea A partir de colonias ¿Verdad? Aisladas Y hacer la identificación Correcta y concisa De estos microorganismos ¿Verdad? También A partir De reacción De PCR Si es que el paciente Tiene todas las sospechas Clínicas ¿Verdad? Generalmente Acá Lo que queda claro ¿Verdad? Que generalmente Las bacterias Del género Son causa Poco frecuencia De endocarditis Infecciosa ¿Verdad? Y Puede serlo De manera Excepcional ¿Verdad? Pero muchos De ellos Como por ejemplo Cardiobacterium Ominis Es el que El que produce Con mayor frecuencia Endocarditis En pacientes Con Cardiopatía Valvular ¿Verdad? Entonces Muchas veces A partir De los hemocultivos ¿Verdad? Cuando el paciente Está Con procesos Febriles De fiebre En picos ¿Verdad? Característica De bacteriemia ¿Verdad? Asociada A endocarditis ¿Verdad? En algunos casos Se puede hacer A partir de ahí El aislamiento ¿Verdad? O si no A veces Se retiran Si es que El paciente Tiene También Acuérdense Que tenemos Las herramientas De Vamos a decir De imágenes ¿Verdad? Entonces Si es que hay Alguna lesión Algún absceso Se aspira a eso Y se envía Al laboratorio ¿Verdad? Se pueden hacer Diagnósticos A partir de eso ¿Verdad? Bueno Considerando La especie De gati Bacter Con mayor frecuencia También causan De manera Frecuente Endocarditis Infecciosa Y están Asociados Generalmente A Agregativácter Actinomyces Tancomitans ¿Verdad? Ese grupo ¿Verdad? También Están Dentro De También pueden Estar aislados Con Miembros Del Grupo De Actinomyces También En Abscesos También ¿Verdad? Y Agregativácter Paraptopilus También Está asociado A Está Dentro De la Parte Comensal De la Orofaringe Boca Y tracto Gastrointestinal Pero Generalmente El aislamiento De estos Microorganismos Es un poco Difícil Pero Se Tienen Colonias Se Puede Tener En Nagar Sangre ¿Verdad? Y Lo Importante Es esta Capnofilia Requiere Unas Concentraciones De CO2 Para el Desarrollo ¿Verdad? Un porcentaje Entre el 5 Y el 10 Por ciento Para poder Obtener El desarrollo Pero Tarda Mucho Tiempo ¿Verdad? No es Hemolítico Y no Produce Esporas Pero Generalmente Hacer el Diagnóstico De estos Microorganismos A A partir De los Frascos Hemocultivo A veces Se hace Un poco Engorroso Y hay Que Tener Y si Es que Se tienen Absceso ¿Verdad? Se pueden Pero Es difícil Con pruebas Convencionales ¿Verdad? Hay que Tener Otras Herramientas Como El Maldito Por ejemplo Para Para poder Hacer El Diagnóstico Correcto O Aplicar Métodos Como PCR Entonces Esto es Importante También Pero Traten De Saber Bien A qué Muestra Buscar Que Microorganismo ¿Verdad? Cuando Hablamos De Cardiobacterium ¿Verdad? El más Importante Sería Cardiobacterium Ominis Que también Está asociada A endocarditis Con personas Con cardiopatía Valvular Y También Con Válvulas Protésicas Cardíacas ¿Verdad? Afecta Con mayor Frecuencia A la Válvula Aórtica ¿Verdad? También Se ven Como vacíos Gran Negativos Están Agrupados En pares En cadenas Cortas Y También Son Anarobios Facultativos Y Todos Son Fastidiosos Cuesta Mucho Aislarlos ¿Verdad? Y También Tienen Como Características Que están Dentro De la Flora Normal La Sofaringia Y Del Tracto Astro Intestinal ¿Verdad? Entonces A veces Si es Que Se Tiene Una Sospecha De Infección Por Cardiobacterium En el tracto Astro Intestinal Al crecer Va a ser Muy difícil Porque Los otros Gérmenes Que están Formando Parte De la Microbiota Van a Crecer Con Más Entonces Vamos a Decir Que van Por los Requerimientos Que tienen Los otros Van a Crecer Con mayor Facilidad Que el Cardiobacterium ¿Verdad? Es Inmóvil Y De Forma Y Tienen Forma Pleomórfica ¿Verdad? O sea Que se Pueden Eso Significa Pleomorfismo Significa Varias Como 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 cadenas Pequeñas O como Cocovacilos Más o menos Pero generalmente Están en forma Vacilar ¿Verdad? Pero Tienen ese Plomorfismo Y Hay desarrollo Pero como les dije En este caso Para hacer La tipificación Se necesitan Medios más Mucho más Específicos ¿Verdad? Como el Maldito Por ejemplo ¿Verdad? Bueno Están muy cansados Ya Podemos tomar Un ratito Tenemos Hasta Bueno Cinco menos Cuartos Voy a tratar De ir Lo más Rápido Posible Pero ¿Están Entendiendo Hasta aquí? Bueno Voy a continuar Ya que nadie Pregunta Y que en La Corrodens ¿Verdad? Se recuperan Generalmente De sitios Infectados Con 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 Otras Especies Bacteriales Que Generalmente Provienen De aislamientos Polimicrobianos Esto es porque Generalmente El aislamiento Las fuentes Clínicas De Ikenela Corrodens Acuérdense Que son A partir De Por ejemplo Con sitios En mordeduras Humanas ¿Verdad? Ikenela Se puede retirar O sea Se puede Disculpen Aislar También A partir De Endocarditis Tejidos Tejidos Blandos Y Estomalitis ¿Por qué Les cuento Para que se acuerden Como para saber A qué tipo De muestras Ustedes van a cultivar Y van a procesar ¿Sí? Entonces Si tienen Un paciente Que tiene Un absceso Por mordedura Humana Pueden ya Ir pensando En Ikenela Corrodens ¿Verdad? Recuerden eso De ese nombre Que tiene Corrodens Que tiene Una forma Rugosa Bastante Característica Acá está Una forma Rugosa Son unas Colonias Sobrelevadas En el centro Y después Tienen un Borde irregular Gris Generalmente Son traslúcidas No son Hemolíticas Y tienen Un olor Característico ¿Verdad? También Son fastidiosas Necesitan Medios Tienen Esa Carnofilia Entre el 5 Al 10% De CO2 También Necesitan Emina ¿Verdad? Y Un medio Líquido Favorecido Con estos Con estos Con estos Factores Son Aeróbicos O Analóbicos Facultativos ¿Verdad? Entonces Recuerden Esta forma Esta colonia Particular Corrodens ¿Verdad? De una forma Rugosa Corroída Vamos a decir ¿Verdad? Tiene esta Característica Y Kinguela Kingia Que es el Último ¿Verdad? Rescrita Por Elizabeth King En el año 1960 ¿Verdad? Generalmente Se aísla En secreciones Respiratorias Sangre Y En líquido Articular ¿Verdad? ¿Verdad? Como les digo Se localizan En huesos Y casi todas Las infecciones También Asociadas A este Enferme Son Endocarditis Y Bacterímenes También ¿Verdad? Y cómo Hacer el Diagnóstico Se puede Hacer a través De También ¿Verdad? El cultivo ¿Verdad? Que van a ver Esas colonias Que crecen En nada De sangre En nada De chocolate Son Oxidazas Positivas Catalazas Negativas Y Generalmente El mejor Desarrollo Lo tienen En ese Medio Capnófilo 5% De CO2 Y Se caracterizan Por ser Colonias Que dejan Hoyos Más o menos Que comen El medio De cultivo ¿Verdad? Entonces Tienen Esa Característica ¿Verdad? Y lo que se puede Hacer También A veces Cuando se Sospechan Generalmente Se pueden Aislar De líquidos Articulares Y cuando Hay una Sospecha Por este Microorganismo ¿Verdad? En infecciones O en osteomielitis ¿Verdad? En infecciones Que se localizan Huesos O en articulaciones Se pueden Hacer PCR ¿Verdad? Se puede Hacer PCR Del líquido Articular Entonces De esta forma Podemos También Identificar Porque como Les digo Bastante Engorroso El crecimiento De estos Microorganismos ¿Verdad? Pero una vez Que se aíslan Se pueden Aplicar Otras Técnicas Para poder Llegar A nivel De especie ¿Verdad? Entonces Si es que Les queda Claro Voy a ir Continuando ¿Tienen Alguna Duda? No Profe Bueno Ahora Pasamos Al género Campylobacter Y Helicobacter Helicobacter Pylori Es El representante Del género Helicobacter Lo que tiene Es la característica De producir Así como Dijo La compañera Ulceras Y El tema Es que Ese medio Ácido ¿Verdad? Difícilmente Solamente El líquido O sea El contenido Gástrico Muchas veces Solamente O sea Que por ese Contenido ácido Es muy difícil De utilizar Para el cultivo ¿Verdad? Entonces Y también Es difícil Aislar El microorganismo En sí ¿Verdad? Entonces Tenemos otras Técnicas Para hacer El diagnóstico ¿Verdad? Es difícil ¿Verdad? Pero Y toma Mucho tiempo Y entonces Generalmente Se utilizan Otro tipo De metodologías ¿Verdad? Hay dos tipos De técnicas ¿Verdad? Una técnica Invasiva Y otra No invasiva ¿Verdad? Se realiza En el paciente Una endoscopía Y ahí se realiza La biopsia ¿Verdad? Se hace una prueba Rápida De ureasa ¿Verdad? Que Ustedes saben Que para poder Mantenerse En ese ambiente La bacteria Tiene una enzima Denominada ureasa Que desdobla La urea En amoníaco Y CO2 Y CO2 Entonces Se hace una prueba Rápida Para la detección De la ureasa ¿Verdad? También El análisis Histológico El cultivo ¿Verdad? Que se puede hacer En este medio De gelosa Sangre Pero es muy Poco frecuente Es muy específico ¿Verdad? Un método Directo Pero son caros ¿Verdad? Y toman Mucho tiempo Entonces por eso No se realiza Generalmente se hacen Biopsias Y a partir del análisis Histológico Si es que se tiene Si es que el paciente Puede hacerse una endocopia Entonces Se hace a partir De la biopsia El diagnóstico ¿Verdad? Y se ven los cambios Histológicos En los enterociclos ¿Verdad? Después también Hay técnicas No invasivas ¿Verdad? Una de ellas Es la prueba Del aliento Que también Se utiliza De forma Frecuente Y También tenemos Pruebas serológicas Y la prueba De detección De antígenos En S ¿Verdad? La prueba De la ureasa Es Una Se le da al paciente Un comprimido ¿Verdad? Que tiene una urea Marcada Con un isótopo Natural No radioactivo ¿Verdad? Del carbono De carbono El carbono 13 Y El resultado De la prueba De este comprimido ¿Verdad? Que se toma De hallar Selicobacter pylori Que está presente En el aparato digestivo Se libera A los pocos minutos El CO2 Que está marcado ¿Verdad? Y después Eso se mide ¿Verdad? Se hace una Se compara Los niveles basales De eliminación De eliminación Del CO2 Al soplar ¿Verdad? De aire Espirado En ese momento ¿Verdad? Y Luego se Se mide otra vez De haber Ingerido La urea marcada ¿Verdad? El comprimido Y en este caso Si es que hay un aumento Un incremento Bastante significativo Se puede hacer El diagnóstico De la presencia De helicobacter pylori ¿Verdad? Entonces en este caso Es una prueba No invasiva Y que podemos utilizar Para hacer el diagnóstico ¿Verdad? Pero generalmente Los pacientes Que tienen Procesos Gastrointestinales Suelen Hacer La prueba De la biopsia ¿Verdad? De manera más Precisa ¿Verdad? Y luego Se toman Los antibióticos Correspondientes Y también se toman Omeprazole ¿Verdad? Que es inhibidor De la De la De la Bueno Y Eso es lo que Quedaba con Helicobacter Ahora pasamos A campilobacter ¿Se acuerdan? ¿Qué se acuerdan De campilobacter? A ver Si me Si me dicen Algo No hay No hay O ya están Todos durmiendo ¿Están todavía ahí? Sí, profe Estamos Fuerza Que ya falta Poco Bueno Campilobacter ¿Verdad? Es a través De Que es causa De gastroenteritis ¿Verdad? Lo van a encontrar En las heces Entonces ¿Verdad? También pueden haber Casos de infecciones O sea De A través De Como Agente Campilobacter Jejuni Que también puede Aislarse a partir De bacteriemia ¿Verdad? Son vacilos Gram negativos De forma Espirilar ¿Verdad? Acá tienen El dibujito Que se van A acordar Súper Bien Son Microaerobios Con un flagelo Polar Y eso También se puede Se puede Visualizar ¿Verdad? Esa forma Característica Y curvadita En Alas de Gaviota Vamos a decir Que se ven bien En una coloración De Gram En algunos casos Se puede Hacer Microscopía De campo Oscuro Para visualizar Estas 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 Morfologías ¿Verdad? En forma Curvada ¿Verdad? Y tienen Medios de Aislamientos Especiales Medio de Butler Medio de Skiro Y Medio Campibab ¿Verdad? Y también Se utiliza PCR En tiempo Real De las S ¿Verdad? Pero A veces También Es Una Metodología Que es Costosa Entonces Por eso Se procede A utilizar Estos Microrganismos ¿Verdad? Disculpen Estos Estos Métodos ¿Verdad? Pero a veces La recuperación A partir del cultivo Es baja ¿Verdad? Estos Medios Tienen Otros Antibióticos Como Bancomicina Polimicina Bacitracina ¿Verdad? Que sirven También Para Hacer O sea Que sirven Para inhibir Otros Microrganismos Que están Presentes Y se puede También Hacer Como les dije La identificación Presuntiva Mediante El movimiento Rápido Del microorganismo En Contraste Con la Microscopía Del campo Oscuro Y El diagnóstico Como siempre Definitivo Es a través Del aislamiento Del microorganismo Entonces Eso es Súper Importante Y que También Tienen Que estar Incubados Entre 40 Y 45 grados Entonces Eso también Permite Que los Otros Microorganismos No crezcan Esa temperatura Tan elevada Esa es También Una forma De hacer Un medio Selectivo Con temperatura Vamos a decir Y Tienen Un buen Desarrollo En Ágares Del aislamiento Primario Como sangre Maconque Y también En Tio y colato Eso también A tener en cuenta Y Hay que Colocar En Microarofilia Y hay Algunos Que son Aerotolerantes Y otros Que crecen En Anaerobiosis Estricta Y lo que se hace Es colocar Dentro de esta Jarrita Que es Súper linda Y Ahí adentro Se ponen Las placas Y También Un gas pack O sea Un generador De Anaerobio Que retira Todo el oxígeno Presente En el medio Y Se tapa Y Esto Se deja Incubar Sin abrir Una vez que se abre Ya se pierde Todo ese Medio De Anaerobiosis Entonces Tenemos Estas dos Formas De poder Hacer El aislamiento Bueno Luego Tenemos Otro Dentro de este Grupo Tenemos Otros Bacilos Grandes Antiguos Que son Oxidazan Positivos Y fermentadores De lactosa De lactosa Sí Y Tenemos Dentro de estos Géneros Aromonas Vibrios Y Plesiomonas Aromonas Hidrófila Sobre Caviaes Generalmente Son las Especies Más Frecuentes Dentro De Vibrio La Vibrio Nácea Vibrio Cólera Cero Grupo 01 Y No 1 Perdón Para Hemolíticos Fluviales Vulnificus Y Aglionolíticos Y Plesiomonas Shigerloides Acá Para hacer La Diferenciación Entre estos Bacilos Gran Negativos Que son Fermentadores De lactosa Y oxidasa Positiva Que están estos Tres géneros De importancia Siempre Tener en cuenta Es Se hacen Ciertas Pruebas En Cómo ser Hemólisis En el medio En el agua De sangre Crecimiento O desarrollo En medios De 6,5% De cloruro De sodio O sea Un medio Súper salado Odece Que es Ornitina Descarboxilasa También La Aglutinación Y El método De la DNA Un método De serotipificación Y Generalmente Aromonas Y vibrio Aromonas Y vibrio Aromonas Tiene Hemólisis Beta Vibrio Puede ser Alfa Beta O gamma Y plesihemona Es gamma Gamma Es que Es no Hemolítico Y Acuérdense Que vibrio Crece En altas Concentraciones De sales Entonces esta es una prueba Bastante específica Y generalmente Los medios En los cuales Se aíslan Vibrio Son bastante Salados O sea Con altas Concentraciones De sal Y después Otra prueba Que nos ayuda También Es la DNA En el caso De tener Desarrollo De aromonas Y plesihomonas Para hacer Una diferenciación Porque con vibrio No nos sirve tanto Porque es positiva Con A diferencia Con aromonas En el caso Que tengamos Una colonia Beta Hemolítica Bueno A partir De que muestra Vamos a tener El desarrollo De vibrio Cólera De vibrio Cólera Perdón A través De materia fecal Que característica Tiene la materia fecal Es que tiene Esa forma Agua Esa característica Agua de arroz ¿Verdad? Que le dicen Se hace Se hace Un examen En fresco Y una coloración De grama En donde se ven Estos 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 vacilos Curvos ¿Verdad? También se siembra En MB Y en TCS ¿Verdad? Que es un medio Especial Que sirve Para hacer El aislamiento ¿Verdad? Que tiene Tiosulfato Citrato Bilis Y sacarosa ¿Verdad? Serían Y se incuba 24 horas A 37 grados En 5% De CO2 ¿Verdad? Se hace Una coloración De grama Y se ven Estas Estas Como unas Comitas ¿Verdad? Se hace También oxidasa Y pruebas Bioquímicas A partir Del crecimiento Determinación Del biotipo Y serotipo Porque acuérdense Que no todas Las cepas Son toxigénicas Entonces hay que Hacer una Clasificación Con el serotipo Y luego Un antibiograma Acá tenemos El medio TCS ¿Verdad? Que tiene Este color Azulcito Y las colonias De vibrio Generalmente Crecen Con este color Amarillo Pero acuérdense Que son medios Selectivos Pero pueden crecer Otros microorganismos ¿Verdad? En este caso No todo lo que brilla Ahora porque También pueden Desarrollarse Las aromonas En este medio Y tener también Esa misma coloración Entonces por eso Es importante Hacer las pruebas Bioquímicas Y determinar El biotipo Y serotipo Y también Ver a partir De qué material Vamos a hacer El aislamiento ¿Verdad? Ahora hablando De aromonas Hidrófila Acuérdense Que Era también Las aromonas También Están dentro Del grupo Que tienen capacidad De producir Infecciones A nivel Gastrointestinal ¿Verdad? Se pueden Obtener A partir De muestras De S ¿Verdad? Pero también Están Dentro Del grupo De Que producen Infecciones En heridas Y sepsis ¿Verdad? Entonces por eso También es importante Resaltar Que se pueden Obtener De otros De otros De otros Sitios ¿Verdad? Y A tener en cuenta Que Se puede usar Agar sangre ¿Verdad? Y crecen Colonias Beta Hemolíticas Y Caldos Selectivos ¿Verdad? El BIP Que es Bilis Verde Brillante Irga sangre Sirve también Para Favorecer El crecimiento De estos Microorganismos Y Generalmente Tienen Resistencia A ampicillina Y son Sensibles A cefalosporina Y a trimetoprim Sulfa Y Acá hay otra Lista De pruebas Bioquímicas Que se pueden Realizar Para Hacer La diferenciación A nivel De especie Una vez Que tenemos El crecimiento Dentro De los medios Especiales Selectivos ¿Verdad? Podemos hacer Pruebas De esculina Ornitina También BP Manitol Sacarosa ¿Verdad? Podemos agregar Otros azúcares ¿Verdad? Y también La prueba De Lindor Y A partir De eso Se puede Hacer La Identificación A nivel De especie ¿Verdad? Y También Una vez Que tenemos Eso El Antibidograma Tiene que Tener Correlación Con nuestra Identificación ¿Verdad? Y generalmente En todos O sea que Todos los casos Tienen resistencia Intrínseca A la cepalotina Entonces le ponemos Un disquito A la cepalotina En el antibidograma Para poder Identificar Esta cepa Y acá Tenemos La batería ¿Verdad? En el Labar Macon Que Acá tenemos TCDS Y Las pruebas ¿Verdad? Para la Identificación Y Acá tenemos La prueba Catalasa Citrato Negativo La prueba La oxida Acá tenemos Un colorcito Lila ¿Verdad? En el macon Que se crecen Como colonias Transparentes ¿Verdad? Y O sea Claras Y después También En la coloración De gram Que se pueden Visualizar Como vacilitos Gram Negativo ¿Verdad? Y La La prueba De Esculina Bueno Y A la hora De hacer El diagnóstico De clamidias Micoplasmas Y riquetsias Se estudian De forma conjunta Por poseer Características Comunes Que Lo llevaron A ser Confundidas Con virus ¿Verdad? Y Son De pequeño Tamaño Y La exigencia Energética De las células Huesped Es característica De clamida Y riquetsia Micoplasma Está sin Pared celular Y La forma De multiplicación Es a través De división Binaria Y la presencia De ADN y ARN Es lo que Lo llevó A colocarlo Dentro Del grupo De las bacterias Ahora que Eso ya hablamos Y acá Están A partir De El diagnóstico De clamidia Por ejemplo Podemos hacer A través De cultivo De tejido Detección Antigénica Y De riquetsia Por serología Rara vez Por cultivo Y En la parte De micoplasma Se puede Hacer Por serología Y También se puede Hacer a través De 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 cultivo Pero Generalmente Muchas veces En los diagnósticos De micoplasma Dependiendo De qué De qué especie Se trata Se realiza A través De cultivo O generalmente Se apoya En métodos Serológicos Esto ya Hablamos un montón Verán A partir De este Tipo De infecciones Verán Podemos O sea Para este Grupo De patología Podemos Aplicar La O sea Podemos Asociar A clamidia Trachomatis Verán Y cada sitio Va a tener La forma Característica De toma De muestra Entonces Es importante Saber Acuérdense Que por ejemplo Las infecciones La cervicitis Por ejemplo Hay que tomar Hay que hacer La toma De muestra Del cuello Uterino Utilizando Los cepillitos Especiales Y a partir De ahí Se pueden Hacer Los diagnósticos A partir De muestras Inmunocromatográficas O a partir De Antígenas O pruebas Antigénicas O de inmunofluorescencia Directa O PCR Entonces Eso es Importante Resaltar Ahora siempre Tener en cuenta La patología Para poder Hacer la toma De muestra Correcta Bueno Y ya sabíamos El método Directo Era muestra Exudado Genital Conjuntival La visualización De los cuerpos De inclusión Que estaba Bastante Bastante Característica Que se ven Acá Por ejemplo Se ven Deformado Todas Las células Y Efecto Citopatológico De los cuerpos De inclusión Se ve Bastante Bien El cultivo A partir De medios Celulares También Se hace Detección Antigénica De manera Muy frecuente Y por PCR También Método Indirecto A partir De antígenos Por Sea Por Elisa O Por Fijación De complemento O Inmunofluorescencia Indirecta Y Clamidofila Neumonia Que causa Neumonía Atípica Se usa La forma Serológica O Por El cultivo Que Generalmente No se utiliza Luego Se usa Más PCR Se utiliza Más Paneles Respiratorios A partir De tejido O sea La PCR Se puede hacer A tejido A Pulmonar A esputo O también Se pueden hacer Hisopados Nasofaringios Para La detección De este Microorganismo Y la serología Que para Hacer El diagnóstico Confirmatorio En este caso De IgG IgM Y también Por la detección De anticuerpos Fluorescentes De manera Directa O a través De una reacción De cadena Polimerasa Que es un método Directo Y Generalmente Del cultivo De micoplasma Tiene Esta característica El crecimiento Es muy lento Y cuando Se obtiene Desarrollo Se ven Estas colonias En forma De huevos Fritos Así chiquititas O sea Son pequeñas Con 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 un centro Bien característica en forma De huevos fritos Para Recordar A excepción De Micoplasma Neumonía Bueno Y Uraplasma Y micoplasma Generalmente Se clasifican De acuerdo a la cantidad De esteroles Para su crecimiento Y si son La formación De ureasa O Otro Sustrato La que puede ser La arginina En el caso Del micoplasma Temperatura Óptima Para el desarrollo La que es 35-37 grados Y pH óptimo Para su desarrollo También Neutro Y Lo importante Acá en este caso Es que Para aislar Estos microorganismos O sea Para la detección De estos microorganismos Hay pruebas Comerciales Para hacer el diagnóstico De micoplasma Óminis Y uraplasma Uralítico Que le voy a mostrar Un poquito más Adelante Que es este Del cual les había hablado Es un medio En el cual Vienen dos Vamos a decir Un medio Líquido Donde se hace Una suspensión Y Donde se coloca Las muestras Problemas Y después Se reconstituye Este polvo Heliofilizado Se bortea Y después Se coloca Dentro de estos Paneles Y Dentro de estos Paneles Van Si es que El uraplasma Utiliza la urea Y el micoplasma La arginina Y se ve A partir del cambio De pH Hay una Modificación En el color Si se utiliza El sustrato En particular Hay una variación Un cambio De color En el pocillo Generalmente Es color Amarillo Inicialmente Y Después Se modifica Si es que Está presente Uraplasma O micoplasma Y en este caso Por ejemplo Acá ya está Toda la lista De los Se hace ya El antibiograma Y generalmente En este caso En la interpretación Por ejemplo Este Cuando vira todo Cuando cambia todo Es resistente Cuando no hay Modificaciones Sensibles Y cuando viene Uno Uno cambia Y el otro No es intermedio Entonces así Podemos hacer El diagnóstico Y podemos Tener La sensibilidad Bueno Y esto Ya habíamos hablado Un montón Que está Asociado A uretritis Prostatitis Y cistitis Y el uraplasma Uraliticum Y puede causar Cervicitis Y endometriosis Y la muestra En este caso A ser utilizada Es Isopagos uretrales Y genitales Pero también La orina A partir del Primer chorro Bueno Dentro de los Riketsiales Se distinguen Seis géneros De interés Van a ser Riketsia Neoriketsia Orienta Coxiel Anaplasma Y Arlíquia ¿Verdad? Y Son bacterias Intracelulares Viven Y se multiplican En el intestino De algunos Artrópodos Y Afecta Algunos UEP Como los Perros Y ocasionalmente Al hombre ¿Verdad? Al ser Parásitos Intracelulares Obligados Es necesario Cultivarlos En tejidos De animales Susceptibles ¿Verdad? Y Esto ya Habíamos hablado ¿Verdad? El género Riketsia Tener en cuenta El grupo De las fiebres Manchadas Y el grupo Tifus ¿Verdad? ¿Cuáles son Las especies Implicadas En este caso? El grupo De las fiebres Manchadas El principal Es riketsia Riketsia Y el grupo Riketsia Provoacequi Y riketsia Tifi Para el tipo Epidémico Y el tipo Endémico Bueno Lo que se puede Hacer Es la detección De whale felix ¿Verdad? Que se utiliza Una prueba De diagnóstico Para infecciones Por riketsia También se pueden Usar Microinmunofluorescencia Que detecta La presencia De los anticuerpos Frente a la membrana O sea A sitios Antigénicos Específicos ¿Verdad? Para ser proteína En la membrana Externa Y antígeno De lipopolisacario Y lo que es importante Hay que utilizar Un inmunoensayo De western blood Para definir Las especies ¿Verdad? Entonces Porque hay Características Antigénicas Similares ¿Verdad? Que comparten El antígeno De lipopolisacario Por eso es importante Hacer el inmunoensayo De western blood Para la identificación De las especies ¿Verdad? También se puede Hacer IFD O PCR ¿Verdad? Y el cultivo A través de líneas Celulares O huevos Embryonados ¿Verdad? Y Coxiella Bunetti ¿Verdad? La fiebre Q Que habíamos hablado Se usa también Pruebas Serológicas Específicas Se puede Usar PCR ELISA Y una prueba De anticuerpos Inmunofluorescentes De manera directa Para la detección Y También A la hora De hablar De especies Y vectores De erliquia Y anaplasma Tener en cuenta Erliquia canis Chafensis ¿Verdad? Tienen Vectores Diferentes Y La distribución Geográfica También es Diferente ¿Verdad? Entonces Es importante Tener en cuenta El Que La presencia De estos vectores Va a determinar La especie Que va a estar presente En esa distribución Geográfica ¿Verdad? No Difícilmente Encontremos Por ejemplo El El Amblioma ¿Verdad? Que generalmente Bueno Amblioma sí Porque está en Centroamérica ¿Verdad? Pero Ixodes Ricinus Por ejemplo Está más Asociado A La distribución Geográfica De Norteamérica Y Norteáfrica ¿Verdad? Y entonces Anaplasma Fagocitophilum Es más frecuente En esos sitios ¿Verdad? Entonces De ahí la importancia De entender esto ¿Verdad? Que hay que Considerar el vector Para poder Tener una especie Determinado Bueno Y Erlich ¿Sí? Disculpa Que te interrumpo Sí Ya termino Ok Para redondear ¿Verdad? Porque realmente Ya pasó la hora Ahí ya terminó Este nomás Era que Lo que faltaba Era la Esto ¿Verdad? Que es la La detección De las mórulas En Jimsa Que no es El método Más Preciso De acá En Paraguay Se hace ¿Verdad? Hay algunos Laboratorios Que hacen La detección De la mórula Pero no Es el mejor Método diagnóstico Y eso Que hay que tratar Para lo que es Erlich Anaplasma Tratar de hacer La identificación Por Secuencia O sea Por PCR ¿Verdad? Y bueno Eso es todo Si no queda Ninguna duda Ninguna duda Profe Gracias Disculpen Lo extenso Pero Era extensa Esta práctica ¿Verdad? Gracias